Buenas gente, hoy volvemos a The Forest Cooperativo justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Pero no se me ocurría como cojones hacer luego para ir por el borde exterior. Probé varias historias y estoy pensando yo que con esto, con esto podríamos hacer, con los planos secretos, con el transporte de troncos, podríamos perfectamente darle la vuelta a esto, en verdad. A ver, quiero decir, está complicado, entiendo. No sé si desde aquí se podrá. O sea, yo podría poner así. No, irle dando la vuelta. No, no, lo quiero en línea recta, tron. Sí, a ver, podría. Vamos a hacer uno de estos, pero lo vamos a hacer en el siguiente piso. O sea, vamos a acabar este piso, ponemos otro techo y en el siguiente hago este sistema, antes de poner las paredes. A ver si me deja. Y ahí entonces cubrimos todo de nidos de pájaro. Y ya tendremos una fábrica de nidos, o sea, de plumas. Tienes un palo para rearmar esta trampa, por casualidad. Estoy... Intentando sacar esto. Esto. Sí, que la active yo sin querer. Ahí está. Que entiendo que me habrá quitado uno de armadura. No me he fijado, pero... Ahí está. Las trampitas que no cogen nada. Porque los conejos están generando donde no debían. Vamos a ver. Pillamos aquí los troncos. Y cortamos más árboles. Ya poco queda para llegar al río, para dejar esto despejado. Esta no es una zona muy... Muy llena, que digamos. No es una zona muy llena de árboles. Y ahora lo va a ser menos. Después de esta... Después de esta modificación, digamos. Y ahí estamos. Entonces ya dejamos esto taladito. O sea, me encanta como queda esa mierda ahí en el fondo. Y eso es solo un trozo. O sea... Cubrid esto de madera. O sea, haced una al tamaño todo el agujero. Es la idea central de esta serie cooperativa. Llegar a cubrirlo todo. Hacer una plataforma que cubra todo. Y ahí podremos experimentar. Porque todavía en los foros hay gente que te dice que te puedes lanzar al agujero con una tirolina. Y gente que te dice que no. Que hay un muro invisible en el centro del agujero. Que te impide pasar. Pues eso vamos a descubrirlo. En algún momento. No será pronto. Y va a llevar un trabajo de locos. Pero les vamos a sacar partido. Yo os lo digo yo que le vamos a sacar partido. Pero bueno. Vamos poco a poco primero. Montarnos una pequeña base. Espectacular. Con la plataforma. Voy a intentar que sea recta. Porque en esta base nos dio bastantes problemas. Si os fijáis. No está recta totalmente. Está como inclinada un poco. Se ve perfectamente en las líneas de troncos. Está un poquito inclinada. Fijaos. No va recta. Va hacia arriba. Y eso fue un problema que nos costó solucionar. Pero al final conseguimos solucionarlo. Apañarlo más bien. Más que arreglarlo. Conseguimos apañarlo. Vale. Vamos a acabar de cortar ya todos los árboles de esta zona. Y nos cargamos los tocones. Y luego venimos a por la madera. Ahí está. Entiendo que tenemos ya los carros. Sí. Cargados. Bien cargaditos. Vale. Unos tocones menos por aquí. La madera la vamos llevando. Quitamos todas estas plantas. Las plantas sí que se van a regenerar constantemente. Pero bueno. Los árboles no. Que es lo que nos quita visibilidad. Así que ahora visibilidad. La que quieras y más. Quedan aquí unos tres tocones. Ahí está. Ahí está. Lo dicho. Me parece que ha sido una mala zona para colocar las trampas. Y vamos a acabar ya con esta zona. Estoy pensando. Estoy yo pensando. Podríamos hacer. Bueno. Cuando llegue el momento. Vamos a hacer caminos. Si por ejemplo. Podríamos hacer puentes para cruzar ríos y demás historias. Pero como los mutantes no se pueden echar abajo. Pues ya miraremos. Lo iremos haciendo según avance la red de carreteras. Digamos. Se irá haciendo sobre la marcha. Ya le cuesta un poquito aquí al muchacho. Muy bien. Esto casi lo tenemos. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Eso de ahí. Esa zona de ahí. Pues esos los dejamos. Pero esta. La dejamos despejada. Listo. Que yo vea. No queda ningún tocón. Vamos a llevar esto. Y vamos a tener que hacer todavía un par de viajes. Para sacar toda esta madera de la zona. Ah, mira. Queda un tocón aquí. Listo. Ahora sí. Pues a cargar madera para arriba. Ya nos han activado más trampas. Esta gente no descansa. Aparte las han activado y no se ha muerto nadie aquí. Vale. Abrimos puerta. Correcto. Y para adentro. Venga. Esta es la mía. Vale. Ya casi lo tenemos. Ya tenemos un carro dentro. Que el carro que hay dentro. Básicamente es para cuando empecemos a lanzar madera por la tirolina. Cosa que no tardará en ocurrir. ¡Ay! Vale, vale. Pase para adentro. Pase usted para adentro. Hostia, que ya me olvidaba de recoger el carro. Cuidado aquí. Ahí está. ¿Podré o la vamos a liar? No, no, no. Me ha salido bastante bien. A por maderita que se ha dicho. Casi no hay troncos aquí, ¿sabes? Y claro, con las físicas se están rodando todos hacia el río. De vuelta. Nos va a llevar un rato esto, pero... Esto se queda despejado ya. Luego, como vamos a cortar arriba... Y ya vamos a lanzar por tirolina. Pues nos va a costar un poco menos. Va a ser la cosa un poco más rápida. Insisto. La verdad es que así da gusto. Un directito de construcción... Y farmeo... Donde apenas nos han atacado los mutantes. Hoy andan tranquilitos. Acabo de decirlo y ya he escuchado una... Una... Una trampa activarse. Sí. Acabo de decirlo. Se ha activado una trampa y estoy viendo ya un cadáver. Bueno. Voy a llevar esta carga... Y luego lo vamos mirando. Ese ya me va a dar la cabeza necesaria para... Acabar el tótem. Y con estos... Otro que nos dejamos construido. Vale. Yo diría que un par de viajes más... Y tenemos las estanterías listas. Que aquí ya tenemos espacio para... Bueno. Todo lo que necesitemos. Aquí ya tenemos espacio para... Todo lo que podamos sacar de las cuevas. Vamos entonces ahí. Esto lo dejamos caer abajo. Luego... Esto lo voy a poner ahí a un lado. Donde no moleste. Aquí mismo. Y tema comida. Necesitamos llenar el odre. Pues arriba. Luego esto ya con unos cuantos troncos podremos poner el... Conejos que se siguen haciendo los difíciles a la hora de reproducirse. Llegaremos a llenar de trampas. Buenas, Alexis. Llegaremos a llenar de trampas todo el bosque si hace falta. Pero que vamos a tener granja de conejos. Eso yo os lo puedo asegurar. Vale, voy a farmear ahí unos palos. Lo primero es lo primero. Juraría que he escuchado el inicio de un griterío de mutantes. Vale. Vale, ya tenemos todo al máximo. Veinte palos llevo encima. Rearmamos trampa. Me hago con la cabeza del suso dicho. Señorita, ¿qué tal? Perfecto. Aquí tranquilitos, ¿eh? Perfecto. Ya decía yo. Ya decía yo que no teníamos visitantes. Mucho rato tranquilos. Demasiado. Pero por suerte ya vienen a nuestro rescate. Yo voy a ir incendiando por aquí. Esta ya la tengo aquí para esto, precisamente. Para ir quemando. Madre mía. Lo habéis visto, ¿eh? Un profesional del tiro con arco. Rearmo trampa. Y ahí que te vas. Perfecto. Y tú que te vienes por aquí también. A este le vamos a quitar la cabeza. Para terminar. El tótem. No quería un brazo, pero ya que lo... Ya que se lo hemos quitado. Tenemos aquí huesos para aburrir. Y con huesos vamos a hacernos armadura de hueso. Que también ando un poco tocado sin ella. Y aquí había más cadáveres. O ya se los habrán devorado ya. Los hemos dejado atrás. Y algunos se lo habrán devorado. Pues nada. Aprovechamos. Pillamos todo. Y ya el resto. Pues me lo llevo de reserva. Me lo voy a llevar... Oye, ¿cuánto tiempo llevas jugando The Forest? En horas... Unas 150 o así. En esta partida podemos llevar... Entre... Farmeo y demás... 20 y tantas. 30 y tantas, quizás. Más o menos, ¿eh? No te lo sabría decir de memoria. Es un servidor y por tanto cuando te matan el personaje... Te resetea los días sobrevividos. Con este personaje llevo 64 días sobrevividos de juego. Pero... Ya he tenido unos 3 o 4 personajes antes. Así que... Muchos días. Muchos días. Y habrá que ir a dormir. Se nos ha hecho de noche. Habrá que ir a dormir. Recojo palos ya que estoy. Y vamos de vuelta para arriba. De vuelta para la base. Esta pequeña incursión ha terminado muy mal para ellos. Y ahora... Vale, ya vienes ahí con troncos. Perfecto. Pues te ayudo a gastar esos troncos. Me cago en la puta otra vez, tío. Soy la hostia. De tonto, digo. Imaginad. Si yo con mi super intelecto caigo en la trampa... ¿Cómo no van a caer los... Los caníbales? ¿Cómo no van a caer los caníbales? Vale, vamos a dejar por aquí el carro. Para cuando salgamos. Por la mañana. Vale, esto eran todo piedras. No, no eran todo piedras. Pero vale. Ah, lo de la cabeza. Que nos quedaba. Ahí está. Están los tótems ya terminados. Y vamos a ayudar aquí a gastar los troncos. Con esto lo tendríamos. Y ahora a dormir. Ya dormimos. Crecerán algunos... Bueno, no van a crecer gran cosa, la verdad. Eres de España, ¿verdad? Correcto. Correcto. Vale, pillamos comida. Por ejemplo, una pierna. Hostia, es verdad. Tengo un brazo aquí que todavía no he dejado. Correcto. Vamos entonces a por más madera para terminar esto. Y podemos colocar otro piso ahí. Que ya será la... O sea, el tercer piso, digamos, sería nuestra azotea. Bueno, por cierto, por cierto, quería hacer yo una prueba. Voy a hacer aquí un pequeño... Y digo pequeño. Jardín. Un pequeño jardín de prueba. Colocarlo, yo que sé, aquí que no estorbe mucho. No, no, así me vale. Es un pequeño jardín de prueba. Para cultivar, porque me interesa saber si se puede cultivar en interior. Si se puede cultivar en interior, puede estar interesante hacerse algún jardín. Vale, la agricultura está muy mal pensada en The Forest. Porque al final no puedes tener un cultivo de interior sostenible. Ya que te acabarás quedando sin semillas. Por lo que yo he podido ver en mi partida de un jugador. Así que está la cosa complicada. Pero bueno, al menos tiene semillas y le sacas partido. Entonces, lo vamos a ir mirando. Vamos a ver. Ah, por esos árboles. Bueno, troncos. Los árboles ya no están. Igual que no están aquí los conejos. Desde que hemos deforestado, por cierto, no he vuelto a ver un triste animal. Han llegado los troncos a la playa. Habrá que patrullar un poco por aquí. Que no se nos quede nada atrás. Mira aquí. Aquí hay chicha. Aquí tenemos fiesta. ¿Tienes otros proyectos en mente? Claro, luego de concluir esta serie y en la que jugar. Bueno, a ver. Todavía tengo que terminar la serie de un jugador. Que la tengo parada desde hace... Sí, estoy publicando los vídeos. Pero la serie todavía no he llegado a terminarla. En cuanto saque un momento. Iré terminando. Que no me quedaba mucho, en verdad. O yo creo que no me quedaba mucho. Porque como os digo, nunca he completado el juego hasta ahora. Pero ya había investigado prácticamente todas las cuevas. Y lo había dejado ya en una zona interesante. No sé si ya será donde encuentras al niño. Si no es donde encuentras al niño, poco le falta. Y luego ya iremos viendo. Yo en principio no digo nada. Pero está por salir la siguiente alfa del 7 dies to die. Yo no digo nada. Y sin decir nada. Ya lo he dicho todo, ¿no? ¿Que qué es el 7 dies to die? Puede decir alguien. Fuera de aquí. No te quiero en mi directo. Si no sabes lo que es el 7 dies to die. 7 dies to die es droja pura, amigo. 7 dies to die es un acceso anticipado en el que igual llevo invertidas. Yo ni sé cuántas cientos de horas. Y he subido prácticamente nada. Prácticamente nada. 7 dies to die es un juego en el que igual sale un alfa nueva. Me meto 100, 150 horas entre pecho y espalda. Y lo dejo porque me digo a mí mismo. Quieto. Que te vas a quemar. Que es un acceso anticipado. No digo nada y lo digo todo, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, eso por decir algo, ¿eh? No te digo tampoco que vaya a ser serio, ¿no? No lo sé. Lo más seguro es que sí. Pero ya iremos viendo. Tengo una biblioteca de Steam con literalmente cientos de juegos pendientes de jugar. Tengo más series activas. Tengo más series activas. Ahora mismo tengo una serie de Mountain Blade Vannelord. Tengo una serie de Road Redemption. Tengo una serie activa de Elder Scrolls Oblivion. que lleva para... ¡Eh, mira! Tenemos visita. Buena esa. Te me calmas, ¿eh? Una araña, joder. Una araña y... Y hay ruiditos por ahí, ¿eh? Hay más... Hay más bichites en el bosque. Tranquila. Ahí está. Pille flechas. Y armadura. Hostia, ¿eh? Cuidado que esto suena cerca, ¿eh? Y no lo quiero contra mis defensas. Hostias. Hasta aquí. Vale, casi. Bueno, ahí. A ver. Este es uno de los que más asco da, sin duda, ¿eh? Es un amasijo de brazos y de piernas, tío. Y estos son de los normales, que son los de color carne. Los azules son más duros todavía. Pero esto nada. Y más entre dos. Esto no supone ningún tipo de problema. Mira, ya se ha muerto. ¿Qué pasa? ¿Vas tú solo y te encuentras una mierda de estas en una cueva? Joder. Te deja mal cuerpo. ¿Cómo andamos de flechas? 25. Sí que ya se podría ir... A buscar algo por ahí, ¿eh? 42. Me ha perdido 7. Me ha perdido 7. Yo me puede... Me puede hacer falta ir a echar un vistazo. Digamos que te gustan los survivables tipo DayZ, Rust, Ark. Hombre. Esos tres juegos... DayZ... Olvídate. Ark... Puto, olvídate. Y Rust, olvidadísimo. Vamos. Cuando salió Rust... Estaba jugando en un servidor... En Planets... Estaba en mi época fuerte, en Planetside 2. Con un montón de gente. Igual éramos 20 personas o más activas en el clan. Y todo el mundo se pilló el Rust. Y yo dije... No. Yo un juego donde pierdes... Donde te pueden matar y pierdes absolutamente todo. Un juego donde te puedes farmear durante decenas de horas. Para que un gilipollas te mate. O un hacker te viole. Y pierdas todo lo que has hecho en las últimas 20 horas. No es... No es... Para mí jugar es divertirme. No sufrir. Si quisieras sufrir y coger cáncer. Si yo lo que quiero es provocarme un cáncer con los videojuegos. Yo me voy al LOL. Y ya está. Y para mí, Rust, desde el primer día... Cuando me... No, va de... Dije yo. No. ¿Y cómo acabó esa aventura? Te preguntarás. Después de dos meses... Toda esa gente acabó quemada. Nos conectábamos a... A echar una partida al Planetside 2. Y todo eran quejas. De que los servidores estaban llenos de hackers. De que los admins... La gente se hacía amigo de los admins. Y les daban C4 ya la primera semana. Y no sé qué. No sé cuánto. Y historias de gente farmeando durante dos o tres días. Para construirse una base. Para perderlo todo. No. También conozco gente que ha jugado a Ark. Y lo de echarse decenas de horas. Para conseguir una mierda. No, claro. Es que tienes que jugar en servidores modificados. Porque si no... Entrenar un dinosaurio te puede llevar demasiado tiempo. Entonces tienes que meterte en servidores modificados. Pues entonces menuda mierda de juego, ¿no? Quiero decir... Está bien si eres un asiático. Sí, que tiene tiempo. Esta gente que se mete... 80 horas entre pecho y espalda a un juego a la semana. Entonces está de puta madre. Pero para mí no es. Ya te digo. Ya te digo que por suerte o por desgracia... Ya... Ya tengo una edad. Yo también he tenido mi época de jugar 12 horas al día. Pero ya... Esa época ya pasó. Yo ahora te... Yo qué sé. El directo más largo que hemos hecho igual fue 4 horas y media. 5. Y acabé puto destruido. Puto destruido. Esos son juegos para... Para perder tu vida directamente. Yo no lo... No... O sea... A mí... Rust es un juego divertido de ver. Yo también me he enganchado a series de Rust. De otros youtubers. Pero... Yo no estoy dispuesto a pasar decenas de horas de farmeo. Y que luego... Venga un wipe. Y me borren todo lo que he conseguido. No, tío. No es para mí eso. No es para mí. A mí el Ark nunca me ha llamado directamente. El Ark directamente nunca me ha llamado. El Rust me resulta divertido de ver. Y el DayZ jugué una vez. Me eché una tarde con dos colegas. Acabó la tarde. Y les dije... Señores... Esto no es para mí. Desinstalé el juego. Y a tomar por culo. En plan... Mira, lo hemos probado. Esto no es para mí. Definitivamente no es para mí. Si hay survival y así. Yo casi podría decir que prefiero muchísimo más un PvE que un PvP. O sea, juegos que se centren en PvP no me molan. Y de hecho, por ejemplo, he dicho antes Seven Dice to Die. Seven Dice to Die tiene un componente PvP también. Pues yo cuando juego en un servidor... Siempre juego en el mismo servidor. Si quiero jugar con gente. Juego en el mismo servidor. Y es un servidor en el que... Si tú quieres PvP te vas a la zona donde está admitido el PvP. Si no, es PvE. Ya es un juego bastante retante. El Seven Dice to Die como aún por encima. Tener que estar protegiéndote de otros jugadores. Y aún así, estando en zona PvE. Me he llegado a llevar bastantes sustos. De gente que acabó baneada. Por gilipollas, ¿por qué? Los graciosetes de turno. Que tontos hay en todas partes. Vamos allá. También soy un jugador de Minecraft. Yo no sé... Las de cientos de horas que me habré metido al Minecraft. También siempre juego en el mismo servidor. Y a ver esta actualización. Porque esta actualización que viene de Minecraft, por ejemplo... Pinta... Pinta de que me va... De que me va a destruir. Me va a destruir muy fuerte. Ya solamente con las actualizaciones de Seven Dice to Die y Minecraft... Se vienen tiempos difíciles. Para mí cada vez más escaso tiempo libre. Porque aparte de eso, tengo más series activas. Juego a más juegos. Y tengo activo un canal de YouTube. Aparte de los directos. Y yo, al contrario que otros youtubers... Tengo por costumbre terminarme los juegos. No subir tres episodios. Y en cuanto veo que ha bajado un poquito la atención general. Decir... Ah, no, no. Gente, dejamos esto que no me sale... No me estáis viendo los vídeos. Si no me veis los vídeos... ¿Para qué voy a jugar? A mí eso me mata. Buah, me encanta el juego, chavales. Madre mía, cómo estoy de enganchado. Tercer episodio. Bueno, chicos. No me estáis viendo el vídeo. A mí me encanta, pero como... Así no se puede. Yo no sé cuántos likes son apoyos y cuántos no. Es que... No es likes o no es likes. Y he visto canales... He visto canales puto reventarse. Literalmente puto reventarse. Canales que tenían variedad. Y empezaron a hacer eso de... Esto me da más repros y esto me da menos. Pues voy a subir solo lo que más ve la gente. La gente al final se cansa de ver siempre lo mismo. Y luego vuelve otra vez la variedad. Y todavía caen más las reproducciones. Porque ya solamente como subías eso... La gente solo está ahí para ver eso. Y en el momento que dejas de subirlo dicen... Yo no vengo aquí a ver esto, tío. Yo no vengo a este canal a ver variedad. Yo vengo a este canal a ver mi juego favorito. ¿Qué cojones? Bueno. ¡Madre mía! Oye, como para que te pase la mierda esta cuando estás tú solo. Puta risa me iba a hacer. Si estoy yo solo. He dicho que no pusieras flabber en las zapatillas. Me cago en todo, tío. No, eso... Es el buje este de... ¿Y dónde está el carro? Aquí. Ah, lo traía vacío, vale. ¿Sabes? He debido chocar contra algo y al... ¿Cómo ha sido esta rama de aquí? Yo qué sé. Aquí las físicas están a la orden del día también. Hablas mal de los youtubers grandes y... Claro. Y no tan grandes, ¿eh? O sea, yo puedo entender que tengas un canal de millones de... Mira, vamos a dejar de hablar de suscriptores y vamos a empezar a hablar de lo que de verdad importa en YouTube. Los visionados. Da igual que tengas 3 millones de suscriptores si te ven 10.000 personas los vídeos. Lo único, lo único que importa es la gente que ve los vídeos, la cantidad de reproducciones. De nada te sirve tener a medio millón de suscriptores si luego se pasan 5 tíos. O sea, lo que importa es quién ve el vídeo, no quién está suscrito al canal. Yo puedo entender que, oye, tienes una media de medio millón de suscriptores. O sea, medio millón de visionados por vídeo. Y de repente hay un contenido concreto que te ven solo 50.000 y digas, joder. Pero un tío que tiene 10.000 reproducciones y de repente, uff, este solo lo han visto 7.000. Nada, chicos, cancelamos la serie. Y mira que me encantaba el juego, ¿eh? El juego me encantaba, joder, cómo me encantaba el juego. Ya está, tío. No sé. Yo me he enganchado a series de youtubers o de encuentras un canal porque te interesa un juego. Encuentras un canal en concreto, te enganchas a la serie y al tercer episodio. Mira que no, que chapamos porque es que no estáis apoyando el vídeo, chicos. Que no estáis apoyando el vídeo y pues lo cancelamos. Bueno, tú misma. O los clásicos. Que en su época dijeron, chicos, aquí no se gana dinero. Me voy a Twitch. Y tú, suerte, crack. Y los que se habrán quedado por el camino. Es así, básicamente. A mí me gustan los videojuegos. Cuando me pongo a jugar un videojuego, lo voy a completar. Nosotros grabamos la serie completa. De principio a final. Terminamos el juego y luego lo voy subiendo, lo voy publicando. Hay vídeos. O sea, todas las series. El primer episodio lo va a ver mucha gente. El segundo episodio lo va a ver menos gente. Y cuanto más larga sea la serie, menos gente le va a interesar. Porque es así. La gente se aburre rápido. Yo he subido series. Que he pensado. Buah, esto va a gustar. Y no la ha visto nadie. Y he subido series de decir. Esto no lo va a ver ni Cristo bendito. Y lo está petando. Por ejemplo, el Víscera. Estoy subiendo una serie del Víscera. Clean up the tile. Que yo dije. Esto no lo va a ver nadie. Porque es muy divertido de jugar. Pero yo no me vería una serie de esto. Sinceramente. Y sorpresivamente. No sé. El primer episodio. Yo no sé cuántos. Es una puta locura. Viendo las estadísticas. Y de repente. El primer episodio de esa serie. Está. Estos últimos meses. Como uno de los 10 vídeos más vistos del canal. Y yo no sé por qué cojones. O sea, no sé. Nos hemos pasado YouTube. Hemos hackeado el sistema. De recomendaciones de YouTube o algo. Bueno, pues. Me gustaría que jugaras los Resident. Creo que no son mala propuesta. Con single player. Y te llevas unos cuantos sustos. No sé. No sé. No es algo que tenga prioridad. Ahora mismo en el canal. Tengo varios juegos. Y varias sagas pendientes. Eso de las recomendaciones. Además. Muchas. A ver. Casi prácticamente todos los juegos. Que me han recomendado jugar. Ya los tengo. Ya los tenía pensado subir. O así. Pero si hay algo feo. De verdad. Es que te recomienden un juego. Y lo subas. Si pasa eso. Si alguien me recomienda un juego. Y justo estoy subiendo ese juego. Ha sido pura casualidad. Ha sido pura casualidad. Porque a mí que me recomienden un juego. No me gusta. El contenido lo decido yo. Y eso crea un mal precedente. Si hay un comentario que me encanta. Es empezar una serie. Y al segundo episodio. Eh. Buenísima serie. Deberías jugar. Tal. Y tú. Me dejas acabar. Esto. Tío. Tenemos tres meses de programación con esta serie. Me dejas acabar. Que ya me estás recomendando. Lo siguiente que tengo que jugar. Eh. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos hacemos un viaje rápido. A ver si cazamos un par de cerdos. Y vamos dejando el directo por aquí. ¿Cómo lo ves? Que además ya tengo que ir. Pues nos vamos a hacer un viaje rápido. Ya ni dormimos. Aunque nos pille la noche. Nos da igual. Eh. Pilla comida. Si eso. Que yo estoy seco. Agua acabo de recargar. Así que nada. Ya tengo un par de piernas. Y un par de arco. Eso es verdad. Un par de lagartos. Un par de lagartos. Me voy a llevar. Y las piernas y un brazo. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver si se nos generan algunos cerdete. ¿Tienes mucha sangre encima? Ah. Vale. Pues habrá que darse un bañito y tal. Habrá que darse un bañito. Vale. Vamos allá. Vale. A por cerdetes. A por cerdetes. Es. 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 Dios mío. Yo he jugado el víscero ese. Contigo. La serie. Y. Me estoy viendo también. Algún vídeo. Así. En plan. Para recordar. Este. En este episodio hicimos tal cosa. Voy a ver como. Pero. Claro. Pero. En plan. Es tu perspectiva de hostia. Pues. Sabes. En plan. Tú lo viviste. Y es en plan. Joder. Pues. Por ejemplo. Eso. Ancho. Me tiene dicho. A mí. No me. Sabes. Yo nunca los he visto. Ancho me dice siempre. Yo nunca los he visto. Porque yo ya los he jugado. Yo me. A ver. Yo no voy a decir que yo me. Me veo los vídeos una vez publicados. Porque yo ya me los he visto. Cuando los he editado. Y cuando los. O sea. Yo edito los vídeos. Los juegas los editas. Y mira si está. Los juego. Los edito. Y luego tengo que ver. Sabes. No. No me veo lógicamente todo el vídeo. Yo voy saltando. Más o menos. Ya sé dónde puede fallar. Dónde puede fallar. Dónde. Se ha podido corromper. Me ha tenido. Me ha pasado. Que se me han corrompido vídeos. Se me ha corrompido el audio. En alguna parte del vídeo. Y así. Entonces tengo que echarle un vistazo. Pero yo más o menos sé. Que tengo que mirar. Y que no. Hacerle las miniaturas. Yo sé que estáis acostumbrados. A que. Os hablen de editores. No. Es que tengo un editor para el canal. Yo hago todo. Hago el directo. Lo grabo. Luego lo exporto a otro ordenador que tengo. Para renderizar. Editar. Renderizar. Sabéis el tiempo que te lleva eso. Luego. Un vídeo de a qué jugar. Sabéis el tiempo que lleva hacer. Un puto análisis para el canal. Es una locura. Me encanta verlo terminado. O sea. Me encanta. Esa sensación de. Nos hemos completado el juego. Me he completado el juego. Ya tengo todos los episodios renderizados. Le he echado un ojo. Está todo bien. Tengo todas las miniaturas. Me hago el guión. Me preparo. Me preparo el resumen. Luego con el resumen me hago el guión. Una vez el guión lo locuto. Luego veo que esté todo el audio bien. Luego. Voy empalmando. Utilizando la serie. Es una locura de horas. Es una locura de horas. Igual me he hecho una tarde para hacer un vídeo. Una vez. Ya tengo locutado. Me refiero. Lo hago en varios días. Para no rayarme. Es una locura. Pero una vez que acaba. Una vez que termina. Y veo el vídeo terminado. Digo. Joder. Que bien me ha quedado. Tío. Que bien me ha quedado. Pero te curras un vídeo. Te lleva un montón de tiempo. Luego lo ven cuatro gatos. He llegado a hacer vídeos. De cualquier manera. Y petado de likes. Buah. Buenísimo. No sé qué. Y luego me he currado otros. Eres un cabrón. Porque has spoileado. Ahí. Madre mía. Que spoiler más gordo. Tío. Pero cómo haces ese spoiler. Ahora ya directamente. Estoy haciendo análisis. Con un aviso de que este vídeo. Podría contener spoiler. Porque yo no sé lo que tú vas a considerar un spoiler. Ya es anuncio anti gilipollas. Puede contener spoilers. Y me lavo las manos. Y ya está. Solamente para poder decirte. Eh. Ahí había un spoiler. Ah. En el principio del vídeo. Puede contener spoilers. Ala. A tu casa. Yo lo pondría en la descripción. Es que es acojonante tío. Es que a ver. Yo que sé. Te juegas al. Ah mira. Un mapache. Un mapachito. Un mapachito. Pero queríamos cerdos. Pero mapachito. Ya que está aquí. A ver. Que te encuentras a cada fenómeno. Que madre mía. Yo me veo. Hace. Diez años. Cuando empecé con esto. Que me ponían una crítica. De menuda puta mierda de vídeo. Y yo todo rayado. En plan. Madre mía. Pero que habré hecho mal. No sé qué. Y ahora me viene cualquiera. A decirme. Pues eh. Esto lo has explicado mal. No sé qué. No sé cuánto. Y en función de cómo esté redactado el comentario. Y cómo me pillé ese día. Puedo pasar de todo. O puedo ocultar usuario en el canal. La mejor opción de YouTube. De la puta historia. Ocultar usuario en el canal. Tú puedes seguir viendo los vídeos. Y puedes seguir diciendo la mierda de contenido que hago. Puedes seguir escribiendo tus comentarios. Yo no los veo. Ni nadie los ve. Pero tú te quedas tranquilo. Porque yo no te quiero prohibir que vengas al canal. Si vas a poder dormir tranquilo mañana. O esta noche. Después de dejarme el comentario de. Menuda puta mierda de contenido. Pues ya está. Te has visto tres segundos de vídeo. Y ya es una puta mierda de contenido. O he dicho una opinión. Que no coincide con la tuya. Y es una mierda de contenido. Perfecto. Insúltame todo lo que quieras. Me da igual. Yo ya no razono con la gente. O sea. Ya he llegado a un punto de. De que me la suda. A un nivel de. Aquí no se. Aquí. No se intenta razonar. Porque además. Me tienen llegado a. Insultar. O a decir. Joder. Vaya mierda. Has hecho aquí. O cómo dices esta tontería. Pierdo mi tiempo. De. Razonando. En plan. No mira tío. Te has equivocado. Por esto. Esto. Y esto. Y. Siempre pasan dos cosas. Nunca he visto que alguien vuelva y diga. Eh. Vale tío. Lo siento. Estaba equivocado. Tal. La verdad es que. No había visto esa parte del vídeo. No 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 no. Nunca pasa eso. O te borran el comentario. O sea. Tú le contestas. Y te borra el comentario. Y hace como que. Aquí no ha pasado nada. O directamente no vuelvo a contestar. Es perder el tiempo. Entonces. Yo ya leo comentarios. Y ya no respondo. Ya no respondo. Si estás insultando. Estás con una mala actitud. Oculto reserio en el canal. Si no. Pues ya está. Es. Es ridículo. Es. Ridículo directamente. Y no voy a deciros tampoco que tenga 3 millones de comentarios cada día en el canal. Pero joder. Cada día me paso mi tiempo. Echando un vistazo a ver si ha habido respuestas. Comentarios. Que siempre hay. Tengo ya miles de vídeos publicados. Y estoy publicando actualmente dos vídeos al día. Con la tontería. Pues. Eso. Siempre hay comentarios. Y así. La mayor parte de ellos. Son comentarios tipo. Eh. Buen vídeo. Me ha gustado. Eh. Tal minuto. Ha sido una risa. Tal. De vez en cuando. Alguna pregunta. De vez en cuando. Oh. Me ha gustado el juego. Me pasas el link para descargarlo. Y yo te paso el de Steam. Y luego me dices. No. Loco. Para comprarlo. No. Para descargarlo. Pirata. Y ya no te contesto. Porque. Lógicamente. A ver amigo. Pues tuvimos la época de pirata. Sí. A ver. Eso es. Eso es cierto. Que nadie se oculte. Yo he pirateado. Pero como un putísimo cerdo. O sea. Yo he llegado a piratear. Juegos que no me iba a jugar. Pero para tenerlos ahí. Para cuando. Para cuando tenga tiempo libre. ¿Qué pasa. Que luego tuve mi trabajo. Luego conseguí mi primer trabajo. Empecé a ganar dinero. Y me empecé a comprar los juegos originales. Porque hoy en día. Con las plataformas digitales. Y viviendo en el país en el que vivo. Económicamente. Están los juegos. A mi alcance. Vale. Ya digo. Vivo en España. Vale. No es que estemos pasando una época espectacular. Pero. Yo personalmente. Todavía puedo tener mi pequeño presupuesto. Para videojuegos. En oferta. En oferta. Porque. Lo de. Pagar 60 euros. Por un juego roto de salida. No va conmigo. Aunque lo estuviese. O sea. Yo podría pagarme. Varios juegos cada mes. A precio de salida. Pero no quiero. No tiene sentido. ¿Por qué voy a pagar 60 pavos. Por un juego de salida. Si dentro de. ¿Cuánto tarda ahora un juego. En bajar de precio. Un mes. Te sale a 60. Y dentro de un mes. Ya lo tienes a 40. Y sabemos todos. Que dentro de un año. Tienes la versión. Gold. Con todos los DLCs. A 30. O a 20. Y. Honestamente. Ya tengo tantísimos juegos. Que podría estar años jugando. Sin comprar nada. Aún así. Vienen unas ofertas. Y siempre caen. Dos o tres títulos. Mínimo. Mucho mutante. Pero poco cerdo. Es verdad. Quería probar el hacha. No me convence. Demasiadas hostias. ¡Epa! Ah, bueno. Claro. Que no tengo la armadura puesta. Porque tengo el traje de frío. Así que es como dispararse en el pie. Esto es como dispararse en el pie. Vale. Ahí está. ¿Qué pasa? Ahora me voy a morir de frío. Claro. Vale. Buena. Le has dado tú. Entiendo, ¿no? Perfecto. Y también ando sin pastillas. Porque para qué, ¿no? Traje de frío otra vez. Mezcla energética. No, no me interesa mezcla energética. Los curativos, efectivamente. Ahí está. Se pueden hacer antibióticos naturales con las plantas. Y de hecho por aquí hay plantas de... De las que te permiten hacer eso. Así que... Nada. Pues vamos... Vamos bordeando el bioma de nieve. Y vamos volviendo a base. Y si encontramos algún cerdo, pues lo pillamos. Eh, mira. Hablando del rey de Roma. Ahí está. Mira. Uno. Y en base creo que había tres. ¿Cuántos necesitabas para el traje de frío? Eh, son cuatro. Tengo dos. Así que... Tienes dos ya. Eh, cuidado. Cabrón. Ahí está. Listo, muerto. Vale, pues vamos aquí por el bosque este. Y vamos andando hacia base. Y con los ojos bien abiertos. Por si nos aparece algún jabalí. Pero yo creo que ya deberías poder hacerte el traje de frío. Ya solamente quedaría Anshio por tener el suyo. Claro, a ver. Déjame equiparme la linterna. Con la tontería. Siempre vamos a ver más que... Entre que es de noche y está lloviendo. Discreción en todo. En todos lados menos YouTube. No sé, a ver. Es que... Es eso, tío. Cualquier tipo de interacción... O sea, cuanto llevas suficiente tiempo interaccionando con la comunidad en internet, te acabas quemando. Te acabas quemando. Porque a la mayor parte de la gente... Mira, una tortuga. Pues... Caparazón que se viene. Porque cuando hagamos el próximo piso vamos a necesitar... Más bebederos. ¿Tienes la cabeza? Sí. Yo la he puesto... Pues nos la... Yo la he puesto allí... Tenía uno. Palos. Pero se me cayó. No sé dónde está. Pero, o sea, ya has preparado la zona para poner cabezas, dices. Sí, he puesto uno allí en la entrada. Pues ya tenemos nuestra primera cabeza, entonces. Solo para la tortuga. Para verla cada vez que... Para ver esa cara de pánico cada vez que llegas a casa. Pánico... O de otra cosa. Vídeo de la tortuga haciendo... Haciendo algo así. Vale, pues vamos a dejar entonces nuestro primer trofeo. La cabeza de tortuga. Haremos la colección completa de cabezas. Igual que hice en un jugador. Ya os aviso que la más difícil de conseguir es la cabeza de... De cisne. Los cisnes son unos cabrones. Solo aparecen a determinadas horas en determinados lugares del mapa. Y son complicados de pillar los cadáveres. Ahora ya sería espectacular que yendo hacia base hubiese un conejo en alguna de las trampas. Pero bueno, ya me parece suficientemente bueno haber conseguido un segundo conejo. Nada, va a ser que no. Pero es que aparte, aún os digo más. No hemos visto un puñetero conejo aquí en prácticamente todo el directo. Un conejo. O sea, sí, ahí en el muro. Pues mira, casi vamos a poner trampas ahí en el muro. Casi nos va a salir la pena... Nos va a valer la pena poner trampas ahí pegadas al muro. Que parece que por aquí conejos hay bastantes. Joder, parece... A ver, vamos a echarle un vistazo a esa obra de arte. Va pillando forma la base. Tenemos aquí los tótems. Aquí una cabeza de monstruo. Asquerosísima. Y tenemos aquí... Espectacular. Está feliz. Espectacular. Buah, ¿sabes qué quedaría espectacular? Varias cabezas de tortuga. La entrada del terror, del pánico, del placer, según cómo se mire. Estaban aquí las... Cabezas de trofeo, no cráneos decorativos. Tienen que ser cabezas de trofeo. Voy a intentar colocar las centradas... En cada tronco. Más o menos. Esta me ha quedado un poco como el putísimo culo. Las cosas como son. Y aquí colocamos otros tantos. Así, cada vez que matemos a una tortuga... Vendremos aquí... Y meteremos la cabeza de trofeo. Centradita. Bueno, hasta aquí. Porque esto ya no es exactamente cómo. Pero esto está dañado o algo. O simplemente se ha remontado raro. Sí, se ha remontado raro. Vale, aquí podremos meter las cabezas. Estas van a ser solo de tortuga. Y luego haremos una zona... Bueno, no va a quedar centrada ahora que lo pienso. Porque van a quedar un poquito más por arriba. O sea, está centrado el inicio... Pero el palo va hacia arriba un poquito. Entonces va a... Igualmente va a estar espectacular la entrada. Esto va a quedar entonces como zona de almacén. Y esto de aquí arriba va a quedar como zona de conejos. Que no se van a reproducir. Y si vemos que las plantas crecen... Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.